Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días de UD Business School aquí en Madrid y bienvenidos a este webinar, a este seminario que como habéis todos tenido ocasión de leer y de apuntaros, de inscribiros, que hemos titulado Conciliación como estrategia de bienestar y productividad de la empresa. Es un título ambicioso, pero que merece la pena reflexionar, pensar y para esto hoy nos acompaña nuestro ponente, que ya quiero agradecer desde el minuto uno, a don Roberto Martínez Fernández. Roberto, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Y antes de darte la palabra, quiero presentaros a Roberto Martínez Fernández. Como sabéis, el tiempo estimado de su intervención está en torno a 40 o 45 minutos. Podréis hacer las preguntas a través del chat que queréis dirigir a Roberto. Y sin más dilación, ya que estamos en tiempo y el tiempo es oro, voy a presentaros a nuestro ponente de hoy. Bueno, Roberto Martínez Fernández es ingeniero químico por la Universidad de Zaragoza, doctor en especialidad en medio ambiente. Roberto, voy a hacer una síntesis después de leer tu amplio currículum. Y pues si tú quieres añadir algo más, me dices. Gracias, Juan. Tiene formación posterior en calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. Máster superior en prevención de riesgos laborales. Evaluador de la European Foundation Quality Management. Auditor y evaluador medioambiental de la European Organization for Quality. Máster ejecutivo en dirección de recursos humanos por el Centro de Estudios Garrigues de aquí de Madrid. En cuanto a su experiencia profesional, destacar que, bueno, después de su experiencia profesional, en el año 91 se incorporó a la consultora Novotec, donde ha compartido su responsabilidad como director del Departamento de Medio Ambiente con las de Product Manager en responsabilidad social y empresarial y sostenibilidad, así como la dirección técnica de las actividades reglamentarias en el área de medio ambiente. A su vez, de manera totalmente altruista, es director de la Fundación Más Familia, que es fruto de la Fundación Más Familia, lo que va buscando es buscar toda la formación y buscar todas las posibilidades que hay para conseguir esa conciliación, y es lo que nos trae el título de este webinar, la conciliación entre la vida personal, profesional y familiar. Y donde se ha elaborado y se ha desarrollado lo que es el modelo empresa familiarmente responsable. Y él es director actualmente de dicha fundación. Él es profesor en programas másteres, programas de posgrado, de recursos humanos, medio ambiente, responsabilidad social, en instituciones tan prestigiosas como el Instituto de Empresa, en la EOI, en Centro de Estudios Garrigues, en la Universidad Complutense, podemos hablar más, y ahora ya, pues a partir de hoy ya en EUDE, que es la que le faltaba para completar su palmarés. Bueno, y ha impartido y imparte conferencias, sobre todo esta parte de conciliación, de responsabilidad social empresarial, pues en Bogotá, en La Paz, en Panamá, en Santiago de Chile, en Lisboa, en Medellín. Y deciros y destacar, y me parece muy importante que ponen conocimiento, en vuestro conocimiento, que es miembro del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la COE, miembro del Comité Asesor de la COE en materia de riesgos medioambientales, participante en la subcomisión parlamentaria del Congreso de los Diputados de España, sobre conciliación de la vida familiar y laboral, y miembro del Comité de Expertos, también de responsabilidad social empresarial del Gobierno de España. He hecho una síntesis de su extenso currículum, y me parece que el tema, el tema que nos trae hoy aquí, conciliación como estrategia de bienestar y productividad en la empresa, es más que necesario, es algo que también la situación actual de pandemia nos ha dado, entiendo yo, el experto de Roberto, ha puesto sobre la bandeja la viabilidad que es el trabajar de esta manera flexible, de conciliación entre lo presencial y el teletrabajo. Entiendo que nos ha perdido productividad y los beneficios de la empresa, pero también beneficio a nivel personal y familiar. José Roberto, te paso los mandos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Juan por tus palabras, es un placer estar aquí con vosotros en EUD, compartiendo este espacio con vuestra comunidad de aprendizaje, y bueno, trataré, como decías, por un espacio de unas 45 minutos, transmitiros pues algunas claves, ¿no? Obviamente el tema da para mucho más, pero sí yo creo que es interesante que las personas que nos escuchan, pues puedan ver esta visión profesional. De lo que yo voy a hablar es de la visión profesional, es decir, la parte corporativa, la parte de empresas, porque este asunto de la conciliación, pues obviamente tiene un componente de política pública, tiene un componente de la relación laboral, digamos la negociación colectiva entre patronal y sindicatos. Yo voy a dar una aproximación distinta, más corporativa, más desde el ámbito de la gestión y del management, que bueno, pues espero que sea la esperada y la que, bueno, pues complemente la formación de personas que nos estén escuchando. Bueno, para eso he preparado una presentación. Dejadme que la comparta. Vamos ahí. Y si la tecnología no lo impide, podamos comenzar. Todo perfecto. Bien. Perfecto, ¿verdad? Vale, pues yo aquí... ¡Ostras! Bueno, el objetivo hoy es hacer una pequeñísima presentación de esta organización que llamamos Fundación Más Familia. No es un ánimo de protagonismo, sino, bueno, de explicaros quizás y que entendáis el origen de esta iniciativa. Luego dedicaré un tiempo a conceptualizar y contextualizar qué es la conciliación. Es verdad que es algo de la que todos hablamos. Todos tenemos una, vamos a decir así, una percepción personal porque nos afecta. Pero bueno, trataremos de transmitiros una definición más profesional. Hablaremos un poquito de cuáles son los retornos que cabe esperar para una organización profesional, como pueden ser las vuestras. Y, por último, también unas pequeñas pinceladas del cómo, de la herramienta. Pensad cuando digo pequeñas pinceladas que tenemos un curso para manejar la herramienta que se llama FR, EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Y ese curso es de 30 horas, 30 horas para aprender a manejar la herramienta. Incluso tenemos otro de 60 horas que llamamos experto. Con lo cual, como os podéis imaginar, pinceladas, brochazos ligeros son los que vamos a poder dar en el día de hoy. Pero sí creo que podremos transmitir esos, digamos, conceptos más básicos y más importantes. Bien, así que, si os parece, voy a ver si me aguanta la garganta y la boca que he comentado antes con Juan y con Virginia, que he estado inmerso en un proceso de alergia del polen. Ya sabéis, esta España seca, los que nos escuchéis desde aquí, tiene una contaminación por polen tremenda. Y justo estamos en los momentos punta del año. Y aquí estoy tratando de paliar. Espero que sí, que no haya problemas y pueda llegar hasta el final. Bien, pues vamos con el primero de mis objetivos, que es presentaros breve, someramente, qué es esta fundación. Porque no existe parangón en otros países del mundo. Es verdad que sobre conciliación se habla en muchos lugares, pero no con este tipo de orientación. Nosotros somos una organización non-profit. no tenemos ánimo de lucro, tampoco tenemos ningún ánimo de ruina, por cierto, porque a veces en este tercer sector hay mucho voluntarismo, muchas personas buenas que con su buen hacer quieren contribuir, pero a veces falta profesionalidad. Nosotros somos una organización non-profit, pero muy profesional. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que todas las personas que estamos aquí en la fundación, en estos momentos 13, pues tenemos una preparación, una cualificación, unas competencias, llamadle como queráis, que, bueno, pues podría servir para cualquier tipo de organización. Somos profesionales al servicio de una causa social. ¿Cuál es esa causa social? Pues buscamos un proceso de transformación de la sociedad, porque lo que observamos no nos gusta y queremos cambiarlo. ¿Y dónde lo hacemos? Pues básicamente en España, que es el país donde nos vio nacer, pero cada vez estamos más presentes en Latinoamérica. En Colombia tenemos nuestra ya propia sede, tenemos, para nosotros Colombia es un hub para toda la región latinoamericana y, bueno, pues es el sitio donde primero nos vio llegar y a partir de ahí donde vamos irradiando este conocimiento para la región. Pues diríamos que desde la frontera del río Grande hacia abajo, hacia los glaciares del Perito Moreno. Todo ese es el territorio que abarcamos, y en el caso europeo, pues la Europa del Sur. ¿Por qué la Europa del Sur? Pues porque es allí donde aprieta el zapato. Esto no es una necesidad, o por lo menos no es una necesidad imperiosa en el resto de Europa y es ahí donde nosotros nos centramos más. Os dejo con un pequeño vídeo, dura tan solo un minutito, que creo que resume bastante bien cuál es nuestra visión de este mundo que nos está tocando vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bien, como os decía, en unos pocos segundos creo que resume bastante bien en qué mundo nos está tocando vivir, ese mundo convulso, cambiante, desafiante. A nosotros nos gusta definir como una realidad líquida, un mundo que, si no ponemos remedio, tiene un efecto colateral indeseado, que es la deshumanización. Nosotros queremos poner a la persona en el centro de todas nuestras decisiones, y, por lo tanto, queremos dar ese human touch a todo lo que se hace. Nos gusta hablar de flexibilidad, creemos que es una característica esencial en las organizaciones hoy en día, pero también nos gusta hablar de humanidad. Creemos que es esa mezcla la que a veces se olvida o proponer a más de un lado y el otro el que, bueno, pues nos hace perder. ¿Qué tenemos? Tenemos un certificado, un certificado, tenemos un distintivo, un marchamo, una etiqueta de calidad para aquellas organizaciones que apuestan por la gestión de la conciliación. Tenemos unas 880, creo que a fecha de hoy, ahí podéis observar algunas de las más significadas en el caso español. Tenemos ya más de 100 compañías también en la región, en Latinoamérica. Y, bueno, pues como podéis observar, hay un poquito de todo. Empresa grande española, empresa del selectivo IBEX 35, empresas multinacionales, estoy viendo por aquí como Philips, como Orans, bueno, pues compañías farmacéuticas. Tratamos de llegar a todos los sectores de actividad con esta iniciativa. Por cierto, si alguna persona que me escuche tiene interés, ya dado que hoy solo vamos a poder sobrevolar en conocer más acerca de la herramienta, hoy no es el momento, pero yo quedo a vuestra entera disposición a través de EUDE para haceros llegar, además de esta presentación, pues la herramienta de manera absolutamente gratuita. O sea, que eso vaya por delante, por si luego me olvido de decirlo al final o no lo preguntáis. Bien, es un modelo orientado a la mejora continua, con lo cual, digamos, la certificación no es una foto fija. La certificación es un proceso de avance de las organizaciones, un proceso de evolución. Algunas de ellas ya están al final de ese proceso evolutivo, porque llevan 10, 12, 15 años con nosotros, y reciben este, digamos, doble sello, que sería la excelencia, como veis aquí, excelencia estándares A y A+. Aquí tenéis una selección de empresas españolas, colombianas, portuguesas, que han alcanzado ese estándar de excelencia A+. Bien, y con esto, pues yo daría un poquito por finalizada esta primera parte, que era la presentación corporativa. Si tenéis algún tipo de comentario, pues lo podemos ver hacia el final de la intervención. Vamos al segundo de mis objetivos, que me va a llevar un poquito más en el tiempo, que es conceptualizar. ¿Qué es esto de la conciliación? Cada uno de nosotros tenemos una visión particular, que es la del momento, que nos está tocando vivir, y además influenciada por nuestro origen, por nuestros valores, por nuestra experiencia. No es lo mismo la conciliación, seguramente, para una persona de una cultura que para otra, de un credo que para otro, de una edad, de un género. Por lo tanto, esta es la fortuna de la conciliación, es un elemento absolutamente transversal. Pero la conciliación hoy en día es algo más. La conciliación es consustancial al momento generacional que nos está tocando vivir, y además, yo diría que en el universo, salvo a lo mejor algunos países del tercer mundo, el mundo está interconectado, el mundo tiene una serie de características globales, comunes, y una de esas es la conciliación. La conciliación obedece, por un lado, a algunos fenómenos recientes, como es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo remunerado, y digo recientes porque alguien dirá, hombre, reciente no tanto. Bueno, en España es un fenómeno de los años 80 y 90. Es verdad que la Europa Central, como consecuencia de la Segunda Gran Guerra Mundial, pues es un fenómeno que se adelantó a los años 50, pero sigue siendo un fenómeno reciente, contemporáneo, esta incorporación de la mujer. Ese factor, junto con otros, podríamos hablar de muchos, pero a mí me gusta destacar la cultura del ocio. Es algo que quizá no percibimos, porque también es algo consustancial a nuestra generación. Pero si preguntamos a nuestros padres, o los que seáis más jóvenes, a vuestros abuelos, pues os dirán que esto no era así, que antes la gente trabajaba, el varón, la mujer estaba en casa, y no había mucho más que hacer. Vidas muy humildes, en el cual, a lo mejor, sí, había un cine, en el que había una película por mes, en el que tampoco tenían ese poder adquisitivo, y las vidas eran mucho más sencillas. Hoy en día, cualquier chaval, 20 años en adelante, pues se enfrenta cada día a una agenda, yo diría que impensable, tan solo hace unas décadas. Ocio, cultura, deporte, pareja, es una sensación constante de falta de tiempo, de querer hacer cosas y de no tener tiempo suficiente. Podemos hablar de algunos factores más, pero simplemente estos dos factores, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y esa cultura del ocio, también bastante reciente, también diría que prácticamente finales del siglo XX, ha originado la explosión de este concepto que denominamos conciliación. Y que a su vez está ligado, como veis ahí, con otros, como es la democracia, como es la participación, como son las nuevas formas de trabajo, es decir, que está profundamente enraizado con todos estos elementos que tiran, tiran de él, los retroalimentan y generan ese efecto de tiro. A mí me gustaría romper dos paradigmas, que por lo menos en España son muy claros. Los medios de comunicación y los políticos no nos están ayudando a difundir este concepto como a nosotros nos gustaría. Para nosotros, como veis, es algo mucho más profundo que tiene que ver con una filosofía de vida. Sin embargo, para muchos medios de comunicación y muchos políticos, o esto es un tema de horarios que se resume en salir a una hora, o es una cuestión de mujer, women's matter. Ni uno ni otro son ciertos, son aproximaciones, tienen su parte de verdad, pero la conciliación es mucho más que un asunto de mujeres, es un asunto de personas y tampoco es un tema de horarios. Ya lo decía Quilón Lacedemonio, uno de los siete sabios de Atenas, que lo más difícil es cualificar el tiempo libre, es decir, saber qué hacer con tu tiempo libre. Hay gente con el tiempo libre hace cosas fantásticas, contribuye a la comunidad, es voluntario y hay otras personas que a lo mejor maltratan. Le digo, a más tiempo libre, más maltrato. Es decir, que el tiempo libre puede llegar a esa condición necesaria, pero nunca suficiente. La conciliación pone el foco en que las personas puedan vivir vidas más plenas, más intensas, más meritorias. Esto es lo que además distingue a la raza humana de otros muchos. Algunos dicen, no, la comunicación. Bueno, muchos animales, yo diría que la mayoría se comunican en formas más o menos primarias. Lo que verdaderamente nos hace distinto es esa voluntad que a algunos le recibe varios nombres, de trascender, de aportar. De, bueno, decir, oye, esto no puede ser simplemente una acumulación de minutos, sino que una vida es algo en la que alguien debe sentirse realizado. Y es ahí donde pone el foco la conciliación. Por lo tanto, lo importante sería conocer mejor a nuestras personas para tratar de ayudarles desde las organizaciones a ser mejor personas, a buscar aquello que consideren esencial. Sin presuponer nada, porque para unas personas puede ser un tema de tocar un instrumento, tocar el violín, para otras personas puede ser el deporte, son deportistas de élite, para otras personas es cuidar a su bebé, para otras personas es cuidar a personas mayores. No presupongamos que está bien y que está mal. Nosotros no tenemos la, digamos, la marita para decidir que está bien y que está mal, salvo lo que estrictamente esté legalizado en cada uno de los países donde me estáis escuchando, obviamente. Pero más allá de eso, entramos en un territorio de la ética. Entonces, ¿qué tenéis que hacer como organizaciones? Pues tratar de que vuestras personas vivan esas vidas con mayor plenitud. Eso es conciliar. No es nada fácil, porque para eso hay que conocer, hay que identificar y luego hay que tratar de apoyar. ¿De dónde parte este concepto? Bueno, pues es un concepto europeo. Es un concepto europeo que vamos exportando al resto del mundo. Es verdad que el concepto de conciliación existe, yo diría casi en todos los países, por lo menos en todos los países en desarrollo. Pero no es la misma acepción. Para un norteamericano el work-life balance es algo parecido, pero no lo mismo. Por cierto, un concepto que a mí me horroriza en su propia expresión. A veces a los hispanos oír en inglés, pues tenemos cierto complejo y nos parece que aquello es fantástico. Pero work-life balance es un concepto que si lo pensáis no encaja bien, porque es como transmitirle que lo que es trabajo no es vida y lo que es vida no es trabajo. Nuestro concepto es distinto. Somos seres multidimensionales. Nosotros concretamente hablamos de siete dimensiones del ser humano y la conciliación lo que te tiene que permitir es desarrollarte en esas siete dimensiones. Y el trabajo es una de ellas. Es parte de la vida. No es algo contrario a la vida. Por lo tanto, a nosotros nos gusta más la concepción más europea. Un continente, como os decía, social, en el que desde aquí creamos otros conceptos, como el concepto de desarrollo sostenible en los años 80, concretamente en 1987, ministra noruega agro-harlem Brumland, el informe Brumland, que es la primera vez que se acuña ese concepto, que luego se hace grande en la cumbre de la tierra, llamada así Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992. Aquí también hemos creado el concepto de responsabilidad social. Es un continente que tiene una apuesta distinta a la que puede tener el continente asiático, los Estados Unidos o la Commonwealth, por ciertas regiones de nuestro mundo. Entonces, ¿qué sucede en Europa? Pues por razones que nos llevaría a lo mejor mucho tiempo a analizar, se dan una serie de condiciones y se produce este alineamiento entre lo público, lo meso, las organizaciones y las personas y sus familias. Un buen ejemplo podría ser Dinamarca, cualquier otro país nórdico, en el que, bueno, pues si no lo han resuelto al 100%, pues sí, existe un, digamos, vamos a decir, un 90% de resolución del problema. En estos países nórdicos, las personas desean conciliar, viven vidas, vamos a decir, distintas, culturalmente, más sencillas, más orientadas. Los daneses, de hecho, han inventado incluso un concepto que es propio de él, le llaman Huyga, que es el estilo danés, ¿no? A la hora de afrontar la vida, la felicidad de las pequeñas cosas, lo entrañable. Bueno, pues todo eso, que para ellos es algo absolutamente natural, es puro ADN, pues para las otras culturas es algo que observamos, ¿no? Como decir, oye, mira, pues esta gente lo hace mejor que nosotros. En otras cosas lo hace peor, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los hispanos, los latinos, los mediterráneos, tenemos más facilidad para las relaciones sociales, vivimos más de cara al exterior y eso origina menos problemas de índole psicológico, el tiempo, las horas de sol, seguramente habéis ya escuchado y leído acerca de todo eso. ¿Qué sucede en un país como España? Pues que esto está absolutamente desalineado, ¿no? Lo macro, lo meso y lo micro. Las personas no tienen claro que la conciliación sea algo que deban incorporar en sus vidas. Los políticos, que tenemos la mala costumbre de elegirlo entre los propios ciudadanos, ojalá los eligiéramos entre los daneses, pues tampoco tienen muy claro de qué va esto ni qué hacer para que se vaya implantando. Y en el medio están las organizaciones, pues que están, vamos a decirlo así, un poco despistadas, ¿no? Miran para arriba y dicen, bueno, estos políticos no entienden de qué va esto, miran para abajo y dicen, uff, pues las personas que trabajan conmigo tampoco es que lo tengan muy claro. Están en esa especie de situación un poco de sándwich, ¿no? Entre los dos. ¿Qué sucede cuando esto está desalineado? Pues que tenemos que conseguir alinearlo, tenemos que conseguir que la conciliación sea una palanca de transformación. Nosotros, desde FR, apuntamos a las organizaciones. ¿Por qué? Porque entendemos que liderazgo se está transformando, cada vez más los liderazgos políticos son menos influyentes y cada vez hay más liderazgo empresarial, ¿no? Tenemos las grandes empresas donde lo que diga Bill Gates o lo que hubiera dicho el difunto Steve Jobs o ahora Tim Cook o Elon Musk o Larry Page o, bueno, pues cualquiera de los grandes líderes empresariales o Bezos, ¿no? En Amazon, pues hoy en día tiene mucho mayor calado que lo que digan los líderes políticos sin lugar a dudas. Por eso nosotros nos apuntamos hacia las organizaciones como forma de realizar este proceso de transformación y que sean las organizaciones las que por un lado tiren de lo público, de las políticas y por otro lado tiren de las personas y sus familias, por lo menos de aquellas que trabajan con ello, ¿no? Y vamos produciendo ese efecto arrastre, ¿no? Como os decía hace unos minutos, nosotros tenemos unas 880 compañías certificadas en 10 países, pero estamos llegando a una esfera de influencia de un millón de personas, un millón de personas. Bueno, en un contexto mundial es nada, ¿no? Pero un millón de personas que reciben una serie de mensajes, ¿no? Y que esperamos aumentar seguramente también hoy con vuestra presencia. Y el que tiene 30 empleados, pues tendrá una esfera de influencia de a lo mejor 200, 300 personas. El que tiene miles de empleados, pues su esfera de influencia será mayor. Pero esto es lo que vamos haciendo, transformar poquito a poco la sociedad a través de un concepto, de una herramienta de gestión como es la conciliación. Aquí tenéis que es para nosotros la conciliación. Para nosotros la conciliación no es un fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta de gestión, es algo que permite, bueno, pues conseguir una serie de fines, de impactos, de resultados. Esos fines, impactos, resultados son los que estarían en las barras verticales. Eso es lo que verdaderamente yo quiero. Esos fines, esos objetivos, esos impactos, esos resultados, yo los puedo agrupar en dos grandes bloques, hacia el interior de las organizaciones y hacia el exterior, lo que implicaría la parte social. Lo que implica el interior de las organizaciones es lo que habitualmente gestiona recursos humanos y el exterior, pues estaría en manos de las políticas públicas y de las políticas de responsabilidad social. ¿Cuántos impactos puede generar la conciliación? Bueno, aquí tenéis, como veis, 10 barras, pero exclusivamente es por simplificar esta infografía, porque estamos sabiendo medir ya más de 50 cruces, econometrías distintos. Por ejemplo, también estamos empeñados en medir cuál es la econometría, es decir, la relación causa-efecto entre la movilidad y la conciliación. Es decir, que tenemos que saber si estas relaciones son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, si son lineales, cuadráticas, logarítmicas, exponenciales, para añadir un poquito de ciencia al mundo de las personas, que es un mundo maravilloso. Yo estoy encantado de estar en este mundo de personas, pero adolece de esa parte más, vamos a decir, matemática, que queremos entre todos incorporar. ¿Qué es, por tanto, la conciliación? La conciliación es este conjunto de actividades que se ponen en marcha desde una organización profesional para facilitar y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias. Esta es la definición de conciliación. ¿Cuántas formas existen? Bueno, nosotros tenemos registradas más de mil, más de mil formas distintas de conciliar. Nosotros le llamamos medidas de conciliación. Las tenemos recogidas en un documento. ¿Cuántas puede haber en una organización? Pues depende lo que la organización sea de grande. En una organización pequeñita lo normal es moverse entre 15 y 30, y en una organización grande, pues más bien entre 30 y 80. Las organizaciones excelentes que habéis visto con anterioridad superan la barrera de las 150 en ocasiones de las 200 medidas de conciliación distintas. Es decir, en una misma organización hay 200 posibilidades distintas de conciliar. Son grados de libertad y todas ellas, más allá de lo que exige la legislación. Por supuesto, la legislación marca los mínimos para entrar en este modelo EFR. Por lo tanto, esta es nuestra manera de entender la conciliación. Vosotros vais rellenando esta barra horizontal con vuestras propuestas. La conciliación también recibe a veces nombres como propuesta de valor para el empleado, salario emocional. Bueno, en definitiva estamos hablando de cosas muy similares. Lo que pasa es que conciliación es el nombre que mejor se entiende o que le da la calle al concepto. ¿De acuerdo? Bien, y por acabar esta parte de conceptualización. ¿Qué es lo que nosotros hemos añadido a este tema de la conciliación? Bueno, pues nosotros lo que añadimos es una cosa muy sencilla. Yo, como os contaba antes Juan, vivo del mundo del management, de otras disciplinas como la calidad, el medio ambiente, la salud y seguridad, la responsabilidad social. Y mi humilde aportación, humildísima, es decirle a las organizaciones que la conciliación no puede regalarse, no debe regalarse. La conciliación debe gestionarse. Y aquí aparece un mundo absolutamente distinto, corporativo, que tiene que ver con organizaciones profesionales como el vuestro caso. En el ámbito de una pareja, de un hogar, la conciliación puede tener otro tipo de connotaciones, pero cuando hablamos de una empresa, la conciliación debe ser gestionada. ¿Y qué es gestionar? Pues es orientarse a los resultados. Es decir, yo pongo en marcha una serie de medidas de conciliación para obtener resultados. ¿Cuáles pueden ser esos resultados? Bueno, ahora un poquito más adelante lo veremos. Gestionar es planificar, es anticiparme, es poner una organización al servicio, es orientarme a la mejora continua. Todo eso que hacemos para otras disciplinas, como la calidad, el medio ambiente, o la salud y seguridad, se puede también poner en marcha para la conciliación. Y os decía que esta es nuestra humilde aportación. Cuando nosotros llegamos, nos dábamos cuenta que las empresas regalan, tienen conciliación, pero sin esperar nada a cambio. Es una especie de amor corporativo que no se acaba de entender, porque si yo regalo algo, lo más que podré obtener es un gracias. Mientras que si yo gestiono, los resultados, en base a objetivos, quedan mucho más claros. Sí, aquí tenemos al bueno de Edward Deming, que nos recuerda un poquito lo mismo. En Dios ya confiamos los demás que me traigan datos. Pues esto es un poquito lo mismo. En el ámbito de la empresa, vamos a gestionar, vamos a ver cuáles son los resultados, vamos a saber cuál es la inversión que realizamos, vamos a saber cuál es el retorno, vamos a asignar funciones y responsabilidades. Todo eso es lo que nosotros proponemos en el ámbito de la conciliación y lo que nos ha hecho distintos y diferenciales en este mundo. Bien, damos un último, penúltimo, un penúltimo salto para hablaros de los retornos. Ahora que hemos conceptualizado un poquito la conciliación, deberíamos hablar de los para qué, para qué tengo que conciliar. Bueno, hay un discurso en el plano de la persona, entraría de lleno en lo que sería la psicología, la psicología positiva, hablaríamos de felicidad, hablaríamos de vida plena. Ese es un discurso muy bonito que hoy no vamos a poder desarrollar, pero efectivamente hay cada vez más expertos que hablan de que la felicidad tiene más que ver con vivir vidas equilibradas y con plenitud que con ser muy bueno en una de las dimensiones. Es decir, si yo solo trabajo y tengo mucho dinero, pues eso cada vez se aleja más del paradigma de la felicidad. De la misma manera que si yo me entrego solo a mi pareja, cuerpo y alma y no tengo otra vida. Parece que esto va más de otro tipo de cosas y por lo tanto la conciliación se nos antoja como un elemento clave. Sociedad, la conciliación hace a los países mejores. No es casualidad que en el ranking de Naciones Unidas de bienestar pues aparezcan siempre en primer lugar por los países nórdicos. Cambia Finlandia por Dinamarca, por Noruega, por Suecia, pero siempre están ahí en los primeros lugares y no es casualidad. Son países en el que no solo hay conciliación, también hay una democracia muy desarrollada, también hay unos altos estándares de protección pública, de profesionalidad, pero la conciliación en esos países es muy importante. Y por último, el último de los para qué es tiene que ver con la corporación, con las compañías. La pregunta sería, vale, Roberto, entiendo de qué va esto de la conciliación, entiendo que tengo que hacer un esfuerzo, entiendo que, bueno, pues me va a consumir recursos, pero lo que quisiera saber es para qué, de qué manera yo voy a retornar la conciliación. Bueno, ahí tenéis seis grandes elementos a través de los cuales la conciliación retorna a las organizaciones. No necesariamente se tienen que dar los seis y no necesariamente los seis deben ser igual de intensos. En una organización concreta puede ser uno mucho más potente que otro. En las grandes organizaciones multinacionales seguramente estarán presentes los seis, pero no necesariamente. Vamos a nombrarlos y, bueno, pues daremos unas pequeñas palabras acerca de cada uno de ellos. La conciliación tiene que ver con la responsabilidad social, tiene que ver con todo eso que llamamos desarrollo sostenible, tiene que ver con los ODS. La conciliación se ve afectada en siete de los 17 ODS. La conciliación es también un elemento de la norma ISO 26.000 y, por lo tanto, la conciliación está presente en ese discurso de generar compañías con propósitos, compañías socialmente responsables. Me voy a la otra esquina, otra R. La conciliación tiene que ver con la reputación, tiene que ver con eso que denominamos marca empleador, employer branding. La conciliación suele aparecer en el top tres de los elementos que más atraen y fidelizan el talento. De hecho, si hablamos de talento millennial, talento joven, suele subir de la tercera a la segunda posición, incluso a la primera. Para muchos, millennial, la conciliación es más importante que incluso el salario y, por lo tanto, estamos ante un elemento que, bien gestionado, permite atraer el talento. Vamos a la tercera de las R. Esto representa la recompensa or rewards, la conciliación como un elemento de recompensa, como un elemento no retributivo, como un elemento emocional, como un elemento que cada vez es más valorado. Dicen los estudios que entre un 15 y un 17% de media extrasalarial, la conciliación afecta. Es decir, sobre un salario bruto, un 15 o un 17% adicional podría valorar ese conjunto de medidas que yo llamo conciliación. Eso es mucho, mucho dinero. La E es de engagement, el verdadero mantra del mundo actual, el engagement. Tenemos que conseguir tener equipos comprometidos. Hoy en día, lo que diferencia una organización de otra, sobre todo si es una organización de servicios, es su gente, es el talento. Imaginad un hotel de cuatro estrellas que lo diferencia de otro. Imaginad una entidad de aseguros, de seguros, financiera. Es su gente, es su gente, es esa milla extra lo que le hace seguramente diferenciarse. Y eso es lo que estamos conveniendo llamar engagement. El engagement y la conciliación también están íntimamente relacionados de acuerdo a numerosos estudios que hemos podido observar. Aquí hablaremos de diversidad, diversity and inclusion. La conciliación es un elemento para atraer, fidelizar el talento diverso, talento de diversos sexos, talento de diversas generaciones, etnias, culturas, ideologías, orientación sexual, credos, personas con discapacidad. La conciliación es eso, nos permite poner el foco en aquello que nos hace diferentes y por lo tanto, este tipo de colectivos se sienten mucho más incluidos en estas organizaciones. Y por último, el sexto de los elementos que comentaré y que se siente influenciado por la conciliación es el well-being o la salud y seguridad. Sobre todo, desde una perspectiva de riesgo psicosocial, donde la conciliación impacta, también lo puede hacer en aspectos nutricionales y deportivos, pero donde la conciliación impacta de verdad es en los riesgos psicosociales. Es ahí, sobre todo, ansiedad, estrés, donde la conciliación tiene un mayor recorrido. Estas son, no las únicas, pero sí las principales, digamos, características de retorno de una organización que invierte en materia de conciliación. Y por último, pues ya como último elemento y para consumir los últimos minutos de esta conferencia, pues hablaremos de la herramienta. Insisto, no pretendo profundizar en la herramienta. Insisto en el ofrecimiento que he hecho anteriormente, sí dar algunas pinceladas para que, bueno, no os quedéis solo con eso de que hay un certificado, un sello, sino que entendáis un poquito lo que hay detrás. Está orientado a la mejora continua, es decir, que esto no es una foto fija en el tiempo. El modelo FR debe mejorarse paulatinamente, concretamente, nosotros hablamos de ciclos de tres años para las grandes organizaciones y de ciclos de dos años para las pequeñas y medianas organizaciones y en esos tres años una organización pues debe demostrar, debe evidenciar que ha habido una mejora en sus comportamientos, en sus resultados, en sus elementos de gestión. Este es el círculo Deming de la mejora continua, el PDCA, que es el que se realiza pues cada dos o tres años como os decía anteriormente. ¿Y sobre qué materias trabaja FR? Bueno, pues estas cinco materias que podéis ver aquí. Calidad en el empleo, flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia de los empleados, desarrollo personal e igualdad de oportunidades. Estos son los cinco digamos elementos que una organización FR debe desarrollar. Por supuesto, hay otras disciplinas que hablarán de otras, pero nosotros nos focalizamos en estos cinco elementos que configuran FR. Estos serían los cinco Qs y esto que tenéis aquí sería la herramienta, sería el cómo, cómo lo gestión. Entonces, ahí vais viendo los once elementos que se descomponen nuestra herramienta, desde temas de liderazgo y cultura hasta definir en el elemento cinco un soporte organizativo, es decir, qué persona y con qué perfil competencial va a liderar el impulso de la conciliación. Por supuesto que hay todo un tema también de indicadores, de orientación a resultados, de KPIs, como queráis llamar. Muy importante su modelo orientado a la mejora y orientado a resultados, como decía anteriormente, pues no se nos ha olvidado, no cae en saco roto ese tipo de medidas. Dado que es un modelo orientado a la mejora, nosotros hemos sido capaces de establecer siete niveles dentro del mundo FR. El nivel D es una empresa estética, es la única que no otorgamos el certificado, pero sí a las demás, a las C, C+, B, B+, A y A+. Hay seis niveles dentro de FR para seis estadios, seis peldaños, como queráis llamar, cada uno de los cuales con sus características propias y la idea es que una organización empiece siendo de tipo C, el nivel más básico y vaya desarrollándose hasta niveles A o A+, con el paso del tiempo. Y por supuesto hay una certificación, una certificación de tercera parte, no hacemos nosotros, lo hacen entidades de auditoría y evaluación de reconocido prestigio, contrastada experiencia, nivel internacional, contamos, yo quiero entender que con los mejores, los españoles de AENOR, los portugueses de APSER, los colombianos de ICONTEQ, los británicos del Lloyd Reister, los noruegos del TENORSK y Benitas, contamos con las grandes multinacionales de este campo que son los que realizan un proceso de auditoría y evaluación in situ, es decir, nosotros no concedemos este tipo de elementos de identidad corporativa porque alguien nos diga que lo hace bien, que tendríamos que pasar por su palabra, nosotros solo los concedemos si hay un proceso de auditoría y de comprobación de que existen todas esas evidencias en las organizaciones a las que visitamos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este sería el punto de decidir final al proceso. Nosotros, cuando una organización entiende qué es la conciliación, qué es y qué no es, entiende cuál es el retorno que genera para su organización, el siguiente paso suele ser oye, yo quiero gestionarla. A partir de ahí, nosotros ofrecemos una herramienta de gestión que entendemos que no es única, pero que es una herramienta de gestión contrastada que se ha dado ya en multitud de organizaciones y se ha demostrado útil para conseguir los resultados esperados. Así que, bueno, pues es lo que yo tenía previsto para estos minutos que he compartido con todos vosotros y vosotras y lo que me gustaría ahora en estos momentos pues es devolver la palabra y saber si tenéis algún tipo de pregunta o de inquietud que hacerme llegar y yo estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Roberto. Pues mientras damos a nuestros participantes por si quieren preguntar algo a través del chat, yo me lanzo mientras y he ido apuntando unas reflexiones que así me puedes ayudar. Soy incapaz de lanzar una sola pregunta si te tengo que lanzarte varias, es que soy así. Yo te diría primero, o sea, ¿qué frena a una compañía, a una empresa a tener unas políticas de conciliación orientadas como a lo que has estado diciendo? Y te digo más, veo aquí, tender hacia políticas de conciliación creo que supone un cambio cultural en las organizaciones, en las empresas, aunque también creo que a nivel personal y creo que esto creo que considero que es lo más complejo. A esto creo que hay que añadir también que por lo menos en España tenemos unos horarios muy extensos y que a pesar del teletrabajo fruto del confinamiento se ha visto que las empresas han podido seguir desarrollando su actividad y sus resultados con gran parte del personal trabajando en casa pero también con horarios muy extensos a pesar de estar en casa. Incluso por todos conocidos las típicas cuando estás con amigos reunidos y dices pues en casa trabajo más que en la oficina y después y en este sentido ¿crees que está ayudando o ha ayudado pues el confinamiento fruto de la pandemia a que las empresas se planteen de manera seria y responsable algunas medidas de conciliación? Pues todo esto da Lanzo. Muchas gracias Juan, muchas gracias. Bueno, no sé si sabré responder a todo pero bueno, sí, por lo menos dar mi opinión. yo creo que la conciliación ¿qué frena la conciliación? decías bueno, yo me hago esa pregunta casi a diario porque nosotros llevamos 15 años en esto y casi todo son ventajas entonces es muy buena pregunta ¿por qué en vez de 880 compañías no hay 800.000? Bueno, yo creo que hay una resistencia al cambio muy importante las organizaciones y por otro lado en muchos casos desgraciadamente la relación laboral está deteriorada allí donde la relación laboral está deteriorada por años de lucha es difícil allí donde se han generado espacios de desconfianza pues al final este tipo de cosas están bien y funcionan siempre y cuando digamos haya unos mínimos si esto es como como pues el hecho de que en España se desarrolla menos las cajas estas autónomas en los comercios que en otros países ¿no? porque aquí la gente se lleva la compra sin pasar por las cajas ¿no? dices hombre pues si debería debería desarrollarse claro cuando falla la confianza pues casi todo queda yo creo que el principal factor para que todo esto que yo cuento funcione es la confianza y desgraciadamente yo conozco muchas empresas organizaciones por no hablar de empresas organizaciones que la cosa está muy mal muy mal ha habido años de que yo solo gano si tú pierdes en guerra de trincheras y eso está muy mal en cuanto también a que traer a la la pandemia de cambio yo creo que efectivamente lo que va a traer es una reflexión de que se pueden hacer las cosas de otra manera en eso también comparto creo que esto nos ha hecho pensar que se puede hacer formación a distancia que se puede hacer reuniones todos teníamos amigos conocidos que nos decían el miércoles voy a una reunión donde sea a Londres o a Roma en el que vamos 15 personas de toda Europa nos reunimos salimos a cenar pero trabajáis sí un par de horas realmente era un impacto medioambiental tremendo para una reunión de dos horas entonces esto nos va a enseñar a trabajar de otra manera también es verdad que ahora todo el mundo piensa que sabe trabajar de manera flexible y esto no es tan fácil no es fácil tele liderar personas no es fácil tener un autoritas sin tener presencia no es fácil crear engagement en los equipos sin tener presencia es decir que todo esto va a haber que aprenderlo igual que hemos aprendido a marchas forzadas a teleformar bueno vosotros ya llevabais años en EUD y bueno por lo tanto no os ha pillado esto con el pie cambiado pero vamos yo lo comentaba con mi médico de familia que cada vez que me hacía ir a por una tontería no podemos hablar y me decía no no tienes que venir y ahora resulta que es él el que no quiere que yo vaya mira como cambian las cosas o sea que yo creo que todo esto si que nos dejará un pozo que tendremos que ir digeriendo para que todo bueno pues vaya a su justa medida pero si efectivamente generará cambios si mira veo que hay aquí una pregunta que dice se puede entender que conciliación es parte de ISO es decir la certificación ayuda a certificarse en ISO bueno nosotros es parecido nosotros nuestra herramienta bebe las mismas fuentes que las normas ISO digamos hemos integrado esa cultura ISO en nuestras normas pero nuestras normas no son ISO la ISO es una organización internacional que bueno pues tiene sus reglas de juego nosotros hemos creado un modelo de certificación privado que está absolutamente alineado es decir todas las organizaciones que tengan ISO 9000 ISO 45000 cuando ven nuestra herramienta pues dicen ah encuentran muchas similitudes por lo tanto a la pregunta de si ayuda sí totalmente está absolutamente alineada y forma parte de esa cultura y de lo mismo que tenemos calidad medio ambiente responsabilidad social salud y seguridad pues ahora aparece una nueva área que es la conciliación no tenemos más preguntas esto Roberto de en cuanto a los horarios que opinas de si es verdad se me ha olvidado responderte si yo creo que efectivamente esto es un tema cultural que tenemos que ir erradicando tenemos horarios muy muy prolongados que afortunadamente bueno poquito a poco vamos vamos cambiando y que yo creo que tienen que ver con algo con un malentendido que es que hasta ahora hemos considerado que la persona que más permanece en su lugar de trabajo pues lo hace mejor está más comprometida es un mejor trabajador esto nos lo va a cambiar también el online en el momento que nosotros ya no sabemos cuántas horas están las personas tendemos a valorar a las personas por sus resultados y eso va a ser un cambio muy muy importante en España tenemos una cultura presentista o presencialista la gente alargaba innecesariamente sus jornadas de trabajo porque lo único que quería es contentar o formar parte de una comunidad en el que veía que sus jefes sobre todo si son varones también lo hacían yo creo que eso lo tenemos que cambiar tenemos que trabajar lo justo hay mucha gente que se asombra cuando me oye esta expresión de trabajar lo justo pues sí yo creo que el trabajo dignifica el trabajo debe formar parte de nuestras vidas pero el trabajo no puede dominar y someter a las otras dimensiones de la persona es lo que tenemos que opinar y desde luego pues yo creo que siete horas seis horas y media trabajadas con intensidad son muchas horas y seguramente son productivas más que suficientes Yo esto Roberto antes de dar la siguiente pregunta de Ingris en las políticas de conciliación también quien tiene que dar ejemplo en esa conciliación son los jefes ¿no? Totalmente No puede ser como una medida del staff para abajo el staff también No, y de hecho nuestro modelo empieza por los líderes empieza por un compromiso en la alta dirección y de ahí ir bajando ¿no? Podríamos hacerlo al revés pero creemos que es mucho más eficiente si empezamos por la dirección de la compañía y de ahí vamos bajando y además nosotros hablamos tenemos un concepto dentro de FR que le llamamos liderazgo ejemplarizante que es el liderazgo que buscamos porque de nada sirve si yo digo una cosa y hago la otra ¿no? Entonces buscamos líderes ejemplares y por eso al final cuando nosotros decimos que una certificación FR pues tarda 12, 15, 18 años en completarse claro, la gente al principio no lo entiende y dice bueno, pues esto será cosa de meses cambiar todas esas mentalidades alinearlas eso lleva mucho tiempo y de ahí necesitamos ese periplo ¿no? Y ahí tienes a Ingris de Colombia ¿puedes hacer la pregunta? Sí Bueno, pues Ingris no puedo darte la solución yo como seguramente te imaginarás me lo han formulado bastantes veces durante estos meses ¿no? de pandemia yo creo no sé si escucharéis por ahí el perro a ver si consigo que se calle durante los primeros dos o tres meses de pandemia yo creo que hay que ser hay que ser pacientes tenemos que ser capaces de entender que vivíamos una situación sin parangón excepcional y que hubo que sacar una actividad para adelante las personas sacábamos nuestros estudios nuestros hogares nuestro trabajo y entonces yo quiero distinguir lo que son esas primeras semanas incluso meses en el que quizás todos trabajamos un poquito más trabajamos distintos con esa situación ya pues pasado unos meses en el que no debemos abusar ¿no? el que es verdad lo que dice Ingris ha habido empresas que han aprovechado esta coyuntura para bueno pues extender o para solicitar más trabajo a sus colaboradores eso es distinto una cosa es parar el golpe una cosa es organizarse y salir adelante en algunos casos ha sido complicado y otra cosa es que como consecuencia de eso pues permanezca una cultura distinta nosotros desde luego las entidades que son FR eso lo vigilamos a través de las auditorías pero poco puedo decir de aquellas que no son FR ¿no? es decir que me parece mal pero nosotros no podemos hacer nada para controlar ese 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 exceso ¿no? por llamarlo de alguna manera Muy bien Roberto pues como vamos todos con las ajenas apartadas vamos a terminar pronto para conciliar hoy también pues darte muchísimas gracias por tu intervención y aquí José Ramírez te felicita gracias por la presentación José Ramírez y bueno Roberto pues director de la Fundación Más Familia muchísimas gracias y como ha dicho Alicia también que te esperamos en próximas con otras temáticas relacionadas próximos webinars con nosotros aquí con Edude será un placer Juan siempre os hemos sentido muy cercanos no solo físicamente porque también estamos físicamente cercanos sino porque bueno al final yo creo que vemos la vida de una manera similar así que un auténtico placer Juan estupendo muchísimas gracias gracias a vosotros gracias a todos un saludo igualmente gracias a todos por asistir adiós muchas gracias 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 gracias